Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo Que no seré una tonta contigo Que han sido demasiadas lágrimas por ti Y decidí que no me encerraré otro domingo Mientras tu bien padre con tus amigos Y yo junto al teléfono esperando por ti Te diré infeliz pues quien te dará mis caricias Quien procurará tus sonrisas Quien como yo, quien como yo Con tanto amor Y digo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos, tus divinos ojos Tus hermosos ojos Que es esta espiral y ese rayo mortal Que viene, se acerca, me toca, me atrapa Me eleva Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo Tus ojos cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo, mi amor Otra vez aquí Ya sé que tú a mí no me convienes No entiendo cómo es que me convences Yo de nadie me dejo y tú te burlas de mí Te diré infeliz pues sin mí no tendrás alegría Como yo, quien te dará su vida Como yo, quien como yo Con tanto amor Y digo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos Tus divinos ojos, tus hermosos ojos Que es esta espiral y ese rayo mortal Que viene, se acerca, me toca, me atrapa Me elevas Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo Tus ojos cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo Te amo, amo, te amo De amor Me hipnotizas, me hipnotizas Me hipnotizas, me hipnotizas me hipnotizas me hipnotizas me hipnotizas me hipnotizas y pido perdonar arrepentida hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo amo te amo mi amor mi amor man arg